13 16 16 21 22 22 22 23 23 22 23 23 24 26 27 27 28 26 Mi gente es un motivo mágico de aestearte Gran parte de desearte es lo mejor y no cajarte Porque el video es un cinco planes de abondones Pero como mi gente uno de diez en tus rincones Esta gente es paciente e inconsciente en el derecho Aquí no hay trujados, ni de pecado Suelgo de gracia en la ansiedad Que con paciencia manda la verdad y borra esta ansiedad Más acción de la mano es lo que está presente Esto es química por siempre Quiero decirle que es para grabar los sentimientos Porque el video es como un acorde permanente Esto es para mi gente Ese me la puedo en lo que está presente Esto es química por siempre Quiero decirle que es para grabar los sentimientos Porque el video es como un acorde permanente Esto es para mi gente Con paciencia en la mano es una buena acción Y siempre he dejado bocina De la bocina en las dos velas Debo a un lado los problemas Podemos que los de su voz se corren por la pena Por eso siendo una democracia Porque el video es unión Es estar unidos Porque unidos todos nadie va a caer vencido En la mano de Dios cada uno será bendecido Y como se defiende la movida porque nadie viola Si el que quiera ese problema mejor que esa pena bola Porque queremos fomentar la paz Por eso que cantamos sin echarnos para atrás Hicimos la debilidad Cantando la sociedad En la segunda la desigualdad Cantamos con la verdad Demostramos la sinceridad Y nos defendemos Demostramos un invento verdadero Sin mentiras, sin inventos Hacemos destrozar Es que pongan bien contentos Y no nos fallaremos En todo sitio con la frente estaremos Si sucede algún problema Todos juntos lucharemos Demostrando el compañerismo Hay un negro que se calpare la misma Y sacarlo en el centro es lo duro De lo mismo con el sentimiento puro Cuando me vaya el cielo Seguire matando, se lo juro Yo, carácter raperos Yo, si, tú Para la gente Gracias gente, gracias Chévere